vallero villalona quiere ser famoso señores retenemos de que el programa recuerde siguiendo en las redes sociales tener contacto en instagram facebook y señores dice aquí ya el link y de cachi atribuyen abuso de poder la cancelación de su presentación en premios juventud en verdad en verdad nos sentimos increíblemente triste por la decisión tomada ya que hemos dejado a los fans alrededor del mundo y el pueblo de puerto rico sin la presentación que tanto esperaban una lástima que se haya dejado llevar de amenazas sin fundamento después de una investigación del departamento de la policía veamos las declaraciones en el gordo y la flaca que te digo imagínate como dice como supuestamente dieron ellos sea algo sin fundamento desde que ellos no podían cantar y que por la vaina pero se supone que el show como yo dije ayer tiene su tiene su seguridad privada y todo o sea supuestamente escuché esta mañana de parte del mismo santiago matías que no fue tanto de los premios sino la gente del show y tú sabes que el show y es un es un establecimiento del gobierno como un estadio igual que el estadio de aquí el estadio de cualquier sitio es del gobierno entonces el gobierno fue que autorizó por la supuestamente por la protección de las demás personas que estaban ahí que ellos no cantarán por la seguridad entonces la falta de respeto entonces la delincuencia está por encima del gobierno porque tiene miedo tiene miedo entonces los mexicanos deben hacer algo parecido claro porque es una falta de respeto muchacho y que pues nadie se atribuyó la amenaza no hay aterrición puerto rico le dijeron que no vaya y aterrizó y aterrizó puerto rico ya tenía que dejarlo cantar la gente lo estaba esperando ya el link haya línea claro debieron debieron de dejarlo sí pienso que se cedieron ahí con con esas declaraciones aunque supuestamente fueron reales pero como que no no había como él dice un fundamento o sea no había que era una realidad de una amenaza real da pena y vergüenza pero él es como digo entonces el crimen y los delincuentes ahí en puerto rico están por encima de los gobernadores y de toda esa gente y de la autoridad si fue el gobierno es un abuso de poder se salió de la mano de los premios juventud fue más el gobierno que autorizó de que no cantarán por la protección de que del sol y la va en una ciudad una chelcha santiago habló de eso esta mañana estaba escuchando en un programa que él dijo que haya el link que no peleé con la con la prensa y que deje pasar a todo y que imagínate es así lo que está pasando no estaré de la declaración de toda vez no está bueno eso lo que está pasando el señor ya el link también hay muchos que son lambones de de alguno boricua se fue el respeto ya el link también es un equipo ellos son un equipo claro y ellos unieron para trabajar juntos me entiende e incluso hoy sale un disco con un rapero haitiano que se llama coda black y el loco la montó hay un rapero famosísimo el haitiano en miami ya tú sabes un loco igual que hay por lo famoso y escuché que ya el link salió hay en ese disco o sea que loco la está mezclando la cultura me entienden esa cultura del hip hop del rap norteamericano la está mezclando y ahora en inglés ahora sí si la está no sé no escucha volverse porque fue casi ahora que salió a ver no ahí está la foto en ese disco con el moreno salió ella un tipo famos y tiene que que poner la canta en inglés a enseñarle primero que no 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 en inglés a la prenda no tiene un profesor y la canta en inglés para que se quede en boca abierta en puerto rico vamos a pedir al link que venga aquí hay línea cantar no no para puerto rico no y lo que dije ayer lo que dije ayer estos estos premios y demás premios que quise en un futuro se estaban se quedan celebra en puerto rico creo que en puerto rico no se debe de celebrar más premio porque es una falta de respeto con premio tan importante se vea verdad se ve ensuciado diga por por banda de delincuentes entonces en puerto rico no se puede hacer nada porque entonces si vamos a tener esas chicas con inseguridad mejor que sigan viendo aquí a punta cana que es más seguro o en venezuela o le den otro para la oportunidad a otro país de latinoamérica porque si hay si puerto rico está así que no se puede hacer nada con porque la delincuencia está por encima de gobierno que no celebra un premio entonces dime tú la gente también en puerto rico mucha gente se sintió indignada allí en puerto rico porque le estaban dando una mala fama a raíz de todo esto porque qué tan que tan que no están dejando pensar nosotros que a puerto rico no se puede ir porque los delincuentes están por encima de la autoridad entonces no le da la boca en puerto rico tú no puedes pisar porque si no pueden ellos cuidar a gente poderosa imagínate a una gente cualquiera entonces mucha gente en puerto rico se ha sentido indignado con con esto que pasó de tecachi y hay linde que tuvieron que hice de puerto rico porque no lo dejaron cantar por supuesto esa amenaza entonces le dan una mala fama a la isla que yo sé que a los ciudadanos de allá no le gusta entiende ya no él debió también de dar la cara